¡Sofía! ¡Vamos, que se nos hace tarde! ¡Ya voy, mamá! ¿A qué hora saldrás de tu trabajo, cariño? No lo sé, Paula. Tú sabes que a veces tengo que hacer trabajo extra en la fábrica. Sí, yo entiendo. ¿Necesitabas algo? No, cariño. Solo era una pregunta. ¿Nos vamos, mamá? Sí, hija. Vamos. Te veo en la noche, Sofía. ¿Te portas bien? Sí, papá. Te quiero. Y yo a ti, Sofía. Adiós, cariño. Sí, adiós. Quisiera que tú pudieras cuidarme, mamá. Lo sé, hija. Pero sabes que yo tengo que trabajar y tú también tienes que ir al centro de cuidado de niños. Además, ahí te quieren mucho. Sí, es verdad. Me cuidan muy bien. Pronto podremos comprar una nueva casa. Sí, y eso me da mucha emoción. Sí, lo sé, hija. Vamos, que llegaré tarde a mi trabajo. Hola, Claudia. Hola. Pensé que llegarías más temprano. Sí, pero me retrasé un poco en casa. Por tu esposa, seguro. No te pongas celosa. Sabes que me da celos que tengas que vivir con ella. Pero si a la que quiero es a ti. Sí, lo sé. Mañana cumpliremos dos años de estar juntos. ¿Quieres que salgamos a celebrar? Está perfecta la idea. ¿Y qué le dirás a tu esposa? Ella sabe que a veces tengo que hacer horas extras en la fábrica, así que será fácil escaparme sin que ella se entere. Sí, como siempre lo hemos hecho. Así es, Claudia. Ya llegué, familia. Hola, papá. ¡Qué emoción! Llegaste temprano ahora. Es verdad. Pensé que llegarías tarde. Sí, salí temprano ahora porque mañana me tocará quedarme hasta tarde. Pero, cariño, mañana es nuestro aniversario. ¿Lo olvidaste? ¿Mañana? Ah, sí. Qué tonto. Tengo tanto trabajo que olvido todo. Ah, ¿por qué? Siempre lo hemos hecho cada año. Además, ya son ocho años que cumpliremos de estar juntos. Sí, lo sé. Pero tengo tanto trabajo y no me darán permiso en la fábrica. Si tú quieres, podemos ir otro día. Además, tú sabes que estamos ahorrando. Sí, es verdad. Todo nuestro dinero lo ahorramos cada semana para poder comprar una casa más grande. ¿Ves, cariño? No podemos gastar nuestros ahorros. Tienes razón. ¿Vamos a cenar? Sí, tengo mucha hambre. Regreso más tarde, Paula. ¿Te encargas del negocio? Claro, señor Marcos. Sabes que eres mi empleada de confianza, ya que llevas muchos años aquí. Lo sé, jefe. Y le agradezco su confianza y el empleo que me da. Eres una buena mujer y una gran empleada. Luego regreso, ¿ok? Ok. ¡Hora de irnos, cariño! Sí, vamos. La pasaremos de maravilla. ¡Suscríbete al canal! David, estaba pensando que si aceptas que nos vayamos a vivir juntos Pero sabes que no puedo, tengo una esposa y una hija Quieres a tu esposa, ¿verdad? No es eso, pienso en mi hija Pero a ella la verás cuando quieras Yo ya no quiero seguir esta relación así ¿Quieres terminar conmigo? Si tú no aceptas vivir conmigo, tendremos que terminar esta relación Yo te quiero, Claudia, y no voy a perderte Entonces haz lo que yo te digo Además, podemos comprar una casa grande para nosotros dos ¿Pero con qué dinero? Tú dijiste que estabas ahorrando para una nueva casa Sí, pero también son los ahorros de mi esposa Pero estoy segura que tú has ahorrado más Ella ha de ganar poco dinero No puedo hacerle eso a mi hija Ella está muy ilusionada con una casa más grande ¿Y si la llevamos a vivir con nosotros? Así tendrá una casa más grande Es verdad, podemos hacer eso ¿Entonces aceptas que compremos una casa más grande y vivamos juntos? Sí, pero mi hija se irá a vivir con nosotros Eso si ella quiere, cariño Sí, claro ¿Cuándo hablarás con tu esposa? Es probable que mañana mismo ¡Qué emoción! ¡Seremos tan felices! Sí, cariño Sofía, ¿puedes ir a tu habitación? Tengo que hablar con tu mamá de cosas importantes Está bien, papá ¿Qué pasa, cariño? Es difícil para mí haber tomado esta decisión Pero es lo mejor Ya, dime ¿De qué se trata? Esta misma tarde me iré de la casa Ya no podemos continuar juntos ¿Me estás diciendo que te separarás de mí? Sí, es lo mejor Pero si tenemos ocho años de casados Y tenemos una hija Lo sé Pero ya no te amo Hay alguien más en tu vida, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Sí Hay alguien más No importa desde cuándo Es mejor que nos separemos Pero, ¿y Sofía? Sofía se puede venir a vivir conmigo Si ella quiere ¿Estás loco? No permitiré que mi hija viva contigo Y con esa mujer Te creí un buen hombre Pero me traicionaste Lo siento, Paula Es mejor que me vaya ¿A dónde vas, papá? Mi niña Ya me iré de la casa Tu mamá y yo Ya no estaremos juntos Pero, ¿por qué, papá? Nos estás abandonando No, Sofía Quiero que te vengas a vivir conmigo No, papá Yo no iré contigo a ningún lado Jamás dejaré sola a mamá Pero, Sofía Yo quiero que vivas conmigo Eso no pasará Adiós, papá Todo estará bien, hija Tú y yo empezaremos de nuevo una nueva vida Extrañaré mucho a papá Lo sé, hija Lo sé, hija Olvidé revisar mis ahorros Oh, no El dinero no está Seguro David lo tomó Lo llamaré ¿Dónde están mis ahorros? ¿Qué estás diciendo? Ese dinero era mío también ¿Cómo puedes llevarte nuestros ahorros? Eran para nuestra hija Nos dejaste sin nada ¿Sabes qué? Jamás regreses a esta casa No debí quitarle ese dinero a Paula Ay, cariño Ese también es tu dinero No te sientas mal por eso Disfrutemos nuestra nueva casa mejor Que está muy linda ¿Te pasa algo, Paula? ¿Por qué traes esta cara? David se fue de la casa ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se fue con otra Y lo peor que se llevó nuestros ahorros Pero qué cobarde es ¿Cómo se le ocurre dejarte sin ahorros? Ese dinero era para comprar una casa más grande Mi hija Sofía estaba tan ilusionada Y ahora tendremos que empezar de nuevo desde cero Jamás pensé que David hiciera eso Sí, él jamás debió hacer lo que hizo Pero no te preocupes, Paula ¿Sabes qué haré para ayudarte? Ya me ha ayudado mucho dándome empleo Eres una buena empleada Y una gran mujer Así que te ayudaré Y a partir de ahora Tú serás la encargada de este lugar Y te pagaré mucho mejor Así puedes ahorrar para ti, Sofía Pero señor Marcos Si usted es el que se encarga del negocio Pues a partir de ahora lo harás tú Yo me tomaré unas vacaciones Y contrataré más personal para que te ayuden No sé cómo pagarle todo lo que hace por mí Ya lo haces Siendo una buena empleada Y por eso confío en ti Muchas gracias señor Marcos De nada Paula Ya pasó mucho tiempo desde que papá se fue Y jamás vino a verme Sí hija Yo sé que lo extrañas Pero tú y yo somos muy felices juntas Es verdad mamá Te quiero mucho Y eres la mejor mamá del mundo Gracias mi niña Sabes que yo también te quiero mucho Por cierto Tengo una sorpresa Sorpresa mamá ¿De qué se trata? Dime Vamos y te mostraré Me encantan las sorpresas Pero ¿y esta casa mamá? ¿Quién vive aquí? Esta casa es donde viviremos a partir de ahora ¿Qué? Pero está hermosa Y es muy grande ¿Te gusta? Claro que sí mamá Me encanta Me encanta ver tu cara de felicidad hija Vamos Te mostraré tu habitación Ahí vamos a ver Hola Paula David, hasta que apareces Sí, lo siento Paula por estar mucho tiempo distante de Sofía No, no te preocupes por ella, ella está muy bien Jamás debí irme de tu lado, eres una gran mujer Pero dime, ¿a qué se deben esos halagos? Quiero pedirte que me perdones por lo que hice y por llevarme nuestros ahorros Sé que eran para una nueva casa, jamás debí ser tan cobarde Eso es verdad, jamás debiste hacer eso Pero Sofía y yo pudimos comprar una nueva casa Y somos muy felices Sí, veo que te va muy bien aquí en tu trabajo Así es, siempre existen buenas personas que están ahí para ayudarlo a uno cuando necesita No me digas que estás saliendo con tu jefe Claro que no, él es un gran hombre, por eso me ayuda Pero dime, ¿necesitas algo más? Me gustaría que me perdones y me des otra oportunidad, por favor Volvamos a intentarlo juntos No me digas que te dejó tu novia Ella se fue con otro Wow, lo siento por ti, pero yo estoy muy bien sola con mi hija Piénsalo, Paula No tengo nada que pensar, David Te pido, por favor, que te vayas y jamás te vuelvas a acercar a mí Pero, ¿y mi hija? Ella está muy bien No vuelvas a lastimar su corazón Por favor, aléjate y no regreses más Está bien, lo siento, Paula Adiós, David Adiós, David